¿Qué es la Prostatectomía Radical? A día de hoy la prostatectomía radical, que sigue siendo la técnica quirúrgica de elección para el tratamiento del cáncer de próstata cuando se decide la opción quirúrgica, nos permite hacer la intervención mediante el apoyo de la cirugía laparoscópica asistida por el robot. ¿Qué nos permite esto? Nos permite ser más eficaces en la preservación de los haces neurovasculares, que son las estructuras que discurren alrededor de la próstata y que conllevan la posibilidad de preservar la función sexual del paciente y además nos ayuda a hacer la reconstrucción de la anastomosis vesicouretral, que es la unión entre la vejiga y la uretra una vez resecada la próstata del campo quirúrgico, con lo cual la conservación de la continencia en el posoperatorio se logra de forma más precoz que con técnicas mediante cirugía abierta, incluso por la laparoscopia, lo cual a día de hoy para el paciente es de muchísima más ventaja, ya que disminuye el tiempo de baja después de la cirugía y la reincorporación a su vida cotidiana de forma muchísimo más rápida. Gracias por ver el video.